Por estos días la visita de Clara Juliana ha despertado interés en los jóvenes de la ciudad practicante del bolo. Por eso aprovechan que la mejor bolechera del país y una de las mejores del mundo está en su ciudad natal. Llevo de élite para la selección Colombia el 2014, apenas lo terminé el domingo, fueron ocho días, cuatro días en Cali, cuatro días en Bogotá. Y bueno, aproveché para estar en la tierrita de modo a quedar hasta enero, disfrutar de las vacaciones, de la Navidad, del fin de año con familia. Entre sus más destacados logros de este año, Clara Juliana puede decir que fue la colombiana que más medallas aportó al país en los recientes Juegos Bolivarianos realizados en Perú. Además de la participación en la final de un campeonato del Tour de la PBA, algo que hasta ahora solo han conseguido tres mujeres en la historia. Este año fue lindísimo, en realidad todo empezó en mayo cuando gané seis medallas de oro en los centroamericanos y del Caribe, acá en Colombia. Y luego, como dices tú, a final de año con los Juegos Bolivarianos, seis medallas de oro y una de plata. Fui al Tour Profesional de los Hombres de la PBA en Estados Unidos, en donde logré lo más espectacular, ser la tercera mujer en entrar en la final de hombres de la PBA es historia en realidad y estoy supremamente feliz, es uno de los logros más importantes y no pude haber terminado este año mejor. Siendo una mujer dedicada 100% al deporte, sabe muy bien de la importancia de la familia y por eso piensa con detenimiento su futuro. En este momento estoy viviendo en los Estados Unidos, de esta forma puedo jugar muchísimo más y me puedo dedicar a mi deporte mucho más. Estoy 100% dedicada a los bolos, pero sí, mi familia está toda en Colombia en realidad y mi esposo en Estados Unidos conmigo, pero el apoyo incondicional de él hace que yo pueda vivir del deporte y que lo pueda estar haciendo hasta el día de hoy. Clara Juliana tendrá para el 2014 un reto muy grande, igualar o superar lo conseguido hasta ahora, algo que seguramente no será difícil para la mejor bolichera que ha dado nuestro país. La Crónica TV, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y 7 y 30 de la noche, por el canal 3DUNE. Síganos también en Twitter, arroba la crónica TV.